y el unboxing de la springfield armory hecho podemos ver que es la full size de 4.5 pulgadas caja tradicional de springfield estuche tradicional del springfield veo que tiene aquí la ayuda en los lula para el magazine un segundo magazine extra los spacers de la parte de atrás para que para la comodidad de tu mano me imagino que uno es large y otro es small y un segundo extended para el otro magazine supongo que se extiende este es para este magazine que tiene puesto siéndole honesto es la primera vez que saco esta pistola es la primera ojeada que le estoy dando así por encima puedo decir que un poco diferente a lo que estoy acostumbrado de springfield ya que springfield nos tenía un poco acostumbrado a que tuviera el seguro aquí atrás como en lo que son las 19 11 hasta que salió la gel cat puedo entender que veo que tiene sumar release ambidiestro veo que si tiene también el slide lock ambidiestro poco dura cuando esto es duro es porque esa palanca se empuja con esta parte flat del magazine y ves y está bastante duros o cuando eso está duro no es que esta palanca esté dañada ok solamente para que sepan es porque posiblemente el spring o el follower del magazine está o el spring muy duro o el follower haciendo un roce con él con el metal gatillo flat con su seguro capacidad de 17 double stack un slide con unas erasions bastante agresivo el cual me gusta a la misma vez su spring se siente bastante liviano para lo que es la pistola tengo aquí en el slide lock que aguanta el slide lock que es este botón y tengo esta parte para poder desarmarlo red dot red y un notch que es lo que es esta parte en forma de u en su mira nocturna al frente que brilla y bastante claro la parte del semicírculo se siente muy bien el apuntar el arma pero estoy viendo que lo voy a confirmar ya mismo que tiene un solo pin brincamos esa parte ahora vuelvo y digo es la primera vez que la estoy viendo estoy admirando la mira quisieron ser agresivos y le pusieron el mismo sin interrupción el mismo grip la misma el mismo patrón de grip a vueltas redondales del del mango del cabo usualmente lo dividen aquí lo tiene aquí también para el dedo pulgar lo tiene aquí también para el dedo índice y lo tiene aquí también y lo tiene aquí también el cual esta parte no soy muy fanático de que tengamos que tocar esta parte pero hay gente que lo hace sin embargo como diseño es cómico que en la parte del frente del sprint de rico y también le pusieron esa esa parte áspera esa textura pareciera como si tuviera aquí su undercut ayuda para que este dedo no resbale hicieron con toda la intención de querer hacer algo innovador en lo que es el principio y eso lo felicito por ello realmente lo felicito por ello una pistola así cuadrada es bastante típica de springfield veo esto es algo que creo creo yo que es la primera pistola que yo lo noto que tiene aquí esta forma bueno no la checar lo tiene pero es un aditivo ella está en su moldeo y forma de el slide tiene aquí esta forma para que tengas agarre y puedas puedas salar el slide no simplemente que lo puedas agarrar por aquí o por aquí sino que aquí tenga agarre en acomodar tus dedos y poder echar el slide hacia atrás vamos a ver cuánta fuerza se requiere mira no se requirió tanta fuerza para el apalancamiento darle hacia abajo a esta pieza el cual es la que me permite que salga el slide puedo notar rápido de la forma en que lo saqué que el slide no va a salir hacia el frente completo sino que tiene carril aquí con un con una obstrucción para que no corra completo y el carril puedo entender que sale aquí ves pues lo tienen ambos lados mecanismo típico de lo que es el striker fire pin podemos ver aquí el cañón es el cañón tiene sus estrías redondas como otras pistolas que son sesgados con un ángulo y su sprint de rico mira aquí lo que puedo yo notar lo que puedo yo notar es que esta pistola no tengo la herramienta para desarmarla tiene un solo pin está aquí su pin no tiene un pin atrás y puedo yo imaginarme o entender que esta pistola es casi casi o es un estilo vamos a poner así un estilo modular como son las six hours que tiene un solo pin y el pasador del del slide log digamos este no es el slide log sino esto es lo que hace que el slide pueda ceder para poder desarmarla eso podríamos posiblemente sacar esto dejarlo como módulo ya que entiendo que el número de serie está ahí integrado disculpame en este lado está el número de serie en este lado dice ah ginniseo illinois donde entiendo que se fabrican y posiblemente está en el metal del cradle o de la unidad de fuego adentro del arma que si luego quieres cambiarle el frame posiblemente por uno más pequeño o de otro color simplemente sacas esa parte y el número de serie está integrado a su fc unit vamos a volver a ponerla a ver con complejo oye algo algo interesante de esta pistola fijándome aquí en el slide usualmente tienden a hacer esta parte completa o si llega hasta aquí no tener que ponerle esta oreja que parece un casco de un casco medieval sirve de guía para el sprint sirve también para añadir peso en el momento de disparar entiendo que así lo que dije al principio los retiros si va a correr completamente hacia atrás aguantamos subimos oye estoy bien ansioso por disparar esta pistola estoy bien ansioso por sentir cuál es el feeling de ella con las 17 municiones raquearla y dispararla pendiente a próximos vídeos para poder hablarle completamente de lo que es la línea sprint filarmory y esta es una de las pistolas que bien posiblemente quiera llevar al club de tiro y demostrarle cómo es su primer uso en el club de tiro y cuán precisa es así que pendiente nuestro canal almería el búnker tv